Este sábado los trabajadores del COGAS iniciaban el proceso de parada de la central seis días antes de lo estipulado. Una circunstancia que ocurre en una semana donde los trabajadores de las empresas auxiliares decidirán el martes si inician un encierro en el ayuntamiento. El miércoles, turno de los representantes de las federaciones de industria de comisiones obreras y UGT en Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, que se reunirán con la dirección del COGAS para hablar sobre el futuro de la planta y de sus trabajadores. Sin duda entramos en una semana clave. Informativos con Kiko Fernández Saludos y bienvenidos en directo a los informativos de más televisión correspondientes a este lunes 24 de agosto, entrando de lleno en lo que es la última semana de este gran mes vacacional y además clave para el conflicto del COGAS, pendientes de diferentes reuniones que se van a producir precisamente en esta semana. Repasaremos lo ocurrido este fin de semana donde en Deportes por fin ha comenzado la temporada liguera en fútbol para muchos de nuestros equipos. Llegan las noticias provinciales contadas, eso sí, de otra manera. Vamos con los titulares de hoy. Ecologistas en Acción Valle de Alcudia proponen al proyecto de la variante de Puerto Llano que se estudie la construcción de un solo túnel que finalice en el polígono de la Nava. El Ayuntamiento de Manzanares presenta un plan de empleo dirigido a 100 personas durante tres meses cuyos beneficiarios se irán incorporando de manera paulatina. Cientos de malagoneros acompañaron este domingo a la imagen del Santísimo Cristo del Espíritu Santo que fue llevado desde su aldea hasta la localidad. Y más televisión estuvo este domingo en el derbi provincial de la jornada entre el Manzanares y el Ciudad Real con victoria del primero del Manzanares 1 a 0. Arranca la tercera semana de movilizaciones en el COGAS que continúan teniendo además un seguimiento masivo. El martes se va a decidir si se encierran los trabajadores de las empresas auxiliares en el ayuntamiento. Mientras que el miércoles los sindicatos de comisiones obreras y UGT se van a reunir a las 11 de la mañana con la dirección del COGAS. Esto está por llegar. El sábado ocurría un hecho significativo. Los trabajadores del COGAS iniciaban el proceso de parada de la central seis días antes de lo estimado debido a una pequeña fuga que obligaba a detener la actividad. La central térmica ELCOGAS de Puerto Llano ha adelantado seis días el inicio del proceso de paro de actividad al haberse registrado el fin de semana una pequeña fuga de agua que ya no se va a reparar como si se hubiera hecho en condiciones normales. Por lo que ya se está cometiendo el proceso de parada de larga duración. Estamos parando, adelantando seis días lo que es la parada del gasificador de una parte importante de la instalación. Eso no implica que sea desconectado de red. La instalación sigue funcionando, produciendo electricidad pero con gas natural, con unos costes bastante más elevados. Esto sigue así durante unos días para acometer los procesos de inerciación y enfriamiento de todo el resto de la planta. Pero sí, evidentemente, la parada del gasificador y de todas las plantas anexas a la producción de gas sintético y limpieza de gases ya están inoperativas. Esto ha hecho a los trabajadores hacer consciente la parada real. La intención es de mantener la central fuera de servicio, salvo disponibles con gas natural en caso de demanda de red eléctrica, pero a precios más altos, por lo que será difícil de que le llamen para entrar. Con todo ello, tienen esperanzas en el compromiso político. Están un poco caídos en el sentido de ver cómo paramos toda la planta con más de 20 años de esta victoria y viendo que, de momento, el futuro es incierto y negro, pero con la esperanza de que impere la cordura, de que quien tiene en su mano, que creemos que es el Gobierno de España y los accionistas, el sacar esto adelante, pues lo haga y dejen de criticarse y de echarse las culpas unos a otros. Mientras tanto, los 130 trabajadores de las empresas auxiliares del COGAS, que serán los primeros en abandonar sus puestos de trabajo, decidirán el próximo martes si inician un encierro en el Ayuntamiento de Puerto Llano para intentar conseguir de la empresa una moratoria que prorrogue sus contratos, al menos hasta el 30 de septiembre, al igual que la reunión de sindicatos con la empresa, cuyo objetivo es el mismo. Es una reunión el miércoles que tienen los sindicatos, o sea, las federaciones implicadas con toda la contrata y afectadas por los residuos que empiezan a producirse a partir del 1 de septiembre con la dirección de la empresa, para tratar de alguna manera de demorar en todo lo posible lo que es la salida de las empresas auxiliares y buscar compromisos en todo caso de que se pueda volver a revertir la situación. Continúan a la espera de que haya algún avance que cambie drásticamente la situación. En otro orden de cosas, Ecologistas en Acción Valle de Alcudia ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto de la variante de Puerto Llano como parte del trazado de la autovía A43 Extremadura, Comunidad Valenciana. Proponen que la variante de Puerto Llano se desligue por completo de la autovía y que se estudie la construcción de un solo túnel que, partiendo de la actual autovía de Ciudad Real, finalice justamente en el polígono de la Nava. En el escrito Ecologistas en Acción, Valle de Alcudia comienza expresando su malestar por las fechas en las que se presenta el citado proyecto en pleno verano, en lo que no parece sino una forma de menoscabar la participación pública en actividades que puedan generar conflictividad ambiental y social. También se queja de que la demarcación de carreteras margina a Ecologistas en Acción Valle de Alcudia al no enviarles información del proyecto y que han tenido que conocer a través de terceros a pesar de que ya han presentado alegaciones a anteriores proyectos de la autovía en cuestión. En cuanto al trazado de la variante en sí, proponen que la variante de Puerto Llano se desligue por completo de la autovía y que se estudie la construcción de un solo túnel que partiendo de la actual autovía de Ciudad Real finalice en el polígono de la Nava. Con ello se reduciría notablemente el presupuesto y se obtendría la misma finalidad de una variante para la ciudad de Puerto Llano. Esta propuesta sería complementaria de las alegaciones que ya hicieron en abril de 2007 considerando que la autovía Extremadura-Comunidad Valenciana debería seguir un trazado más al norte que el previsto utilizando alguno de los corredores ya existentes entre Ciudad Real y Puerto Llano, lo que evitaría tener que cruzar dos veces la Sierra de Calatrava, una para ir al polígono de la Nava y otra para volver al trazado hacia Mérida. También piden que se realicen pasos subterráneos en el cruce de la variante con todos los caminos públicos y vías pecuarias en el mismo lugar en el que se produce el cruce y conservando el espacio que corresponda al camino o vía pecuaria. Veremos qué pasa con estas alegaciones. Hablando de carreteras, según la DGT, desde las 15 horas del pasado viernes hasta las 8 de la tarde de ayer domingo se han producido cuatro accidentes mortales con cinco fallecidos y tres heridos, ninguno en Castilla-La Mancha. El sábado en Santa Cruz de Tenerife, un motorista de 40 años pereció después de salirse de la vía de la carretera TF-465 a la altura de Guía de Isora. En Noceba, en León, en la carretera 4306 moría por las mismas circunstancias un conductor de 32 años que se desplazaba en motocicleta. El domingo, un hombre de 30 años moría y cuatro personas resultaban heridas de distinta consideración tras un accidente de tráfico ocurrido en la autovía Andalucía A4 a la altura de Pinto. Y en ojos al voz, en Ávila, en la AP51, un motorista de 50 años fallecía tras perder el control de su vehículo y salirse de la carretera. Como siempre, mucha precaución. Volvemos a Puerto Llano, donde Repsol ha aprobado sus planes de sostenibilidad 2015 que por primera vez serán anuales y que, según informa la empresa, responden formal y sistemáticamente a las expectativas de los grupos de interés de Repsol. Algo que supone un novedoso enfoque metodológico y que va más allá de lo que exige la propia legislación. En concreto, Repsol ha desarrollado un total de 15 nuevos planes, uno corporativo o mundial, cinco para sus complejos industriales en España, Cartagena, Coruña, Tarragón, Aporto Llano y Petronor, y nueve que corresponden a diez países, España y Portugal, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Trinidad y Tobago. Los planos de sostenibilidad de Repsol están basados en una serie de estudios de identificación de expectativas que se analizan para definir acciones concretas a corto plazo. Estas acciones están agrupadas en diez programas que se corresponden con materias fundamentales de la responsabilidad corporativa, gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, seguridad, medioambiente, anticorrupción y ética, cadena de valor, asuntos de consumidores y participación activa, así como desarrollo de la comunidad. En total, los planes incluyen más de 700 acciones específicas, casi un 39% más que los planes anteriores. De ellas, las más numerosas son de participación activa y desarrollo de la comunidad y las relativas a aspectos medioambientales. Más de 500 personas de Repsol, principalmente directivos y gerentes, han trabajado en la elaboración de los planes de sostenibilidad 2015. En el primer trimestre de 2016, Repsol dará cuenta públicamente del grado de cumplimiento de las acciones comprometidas. Dado el carácter participativo de este proyecto, la compañía invita a todos los ciudadanos e instituciones interesados a compartir propuestas y formular preguntas o comentarios al respecto. Nos vamos a la capital. El ayuntamiento ha recibido más de 80 currículos de candidatos que aspiran a ocupar la dirección gerencia del Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo, el INPEFE, el máximo órgano de dirección de este organismo público. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Ciudad Real pone en marcha un proceso de estas características para elegir la dirección del INPEFE, ya que hasta ahora este cargo era designado directamente por el equipo de gobierno. Este año, la corporación presidida por Pilar Zamora decidía llevar a cabo una selección para este puesto donde priman los criterios laborales, académicos y técnicos. El viernes 21 terminaba el plazo para la presentación de los currículos y se han alcanzado 82, a la espera, eso sí, de que puedan haberse remitido alguno más por correo. Habrá dos concejales del PSOE, dos del Partido Popular, dos de Ganemos y uno de Ciudadanos, junto al presidente del INPEFE y un técnico de este organismo, los que se encarguen de elegir al nuevo director para los próximos meses. Hablando de empleo, la concejal de Empleo y Personal en el Ayuntamiento de Manzanares, que es Gema de la Fuente, hoy mismo ha presentado el plan de empleo que pone en marcha el ayuntamiento. Está dirigido al menos a 100 desempleados, un plan que surge tras la aprobación de la modificación de crédito en el último pleno y que pretende dar respuesta a los desempleados y familias que peor lo están pasando. El Ayuntamiento de Manzanares da luz verde a un plan de empleo dirigido a 100 personas de la localidad. Así, lo ha anunciado la concejal del Área de Empleo y Personal, Gema de la Fuente, una iniciativa que surge tras ser aprobada la modificación de crédito en el último pleno y que pretende atender a los vecinos que peor lo están pasando. Dará empleo a 100 personas como operarios de servicios múltiples durante un periodo de tres meses. Además, reservaremos un 7% de las plazas convocadas para personas que tengan un 33% o más de discapacidad. De la Fuente ha asegurado que desde 2012 no se ha realizado ningún plan de empleo con fondos municipales y que tan solo se han llevado a cabo los financiados por la Diputación Provincial. Insiste en que desde su equipo de gobierno mantendrán este compromiso con los que peor lo están pasando durante toda la legislatura. Este plan de empleo municipal tendrá como requisito para poder optar a él el estar inscrito en el padrón municipal de Manzanares ya que consideramos que al estar financiado con fondos propios de este ayuntamiento debe revertir en los ciudadanos de Manzanares. Consideramos que no podemos mirar hacia otro lado y debemos atender a nuestros vecinos que están sufriendo las consecuencias que al estar en desempleo conlleva. Además, ha señalado que tendrán unas consideraciones muy específicas que contarán con preferencia. Estas serán los casos de mujeres víctimas de malos tratos, los mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social, algunos también sin prestaciones, con cargas familiares, desempleados de larga duración y con menores a cargo y todos los miembros en paro. Cabe destacar que por primera vez el criterio de variamación de las bases lo hemos trabajado desde la Concejalía de Empleo con los técnicos de empleo y una trabajadora social de este ayuntamiento porque consideramos que son ellos los que conocen de primera mano la realidad social de nuestra localidad. Los interesados podrán consultar las bases de la convocatoria que se publicará en los próximos días. En ellas vendrá especificado cómo hacer la solicitud para acceder a estos puestos como operarios de servicios múltiples. Este fin de semana en Daimiel el viceprovincial de la comunidad pasionista en España y América Juan Ignacio Villar pregonaba las fiestas Daimielienes. Cientos de malagoneros acompañaron este domingo a la imagen del Santísimo Cristo del Espíritu Santo que fue llevado desde su aldea hasta la localidad. Y más televisión estuvo en el arranque liguero en el derbi provincial de la jornada entre el Manzanares y el Ciudad Real. La crónica enseguida. Bueno, pues como es habitual enseguida desarrollamos todos estos temas son muchos antes comenzamos semana la última de agosto por cierto y les proponemos pregunta semanal tomen nota queremos que contesten a esta cuestión. Y ya saben que lo pueden hacer ahora mismo si lo desean tienen tiempo hasta el viernes a esa dirección pregunta arroba imastv.es la cuestión de esta semana es sí o no a la entrada regulada de inmigrantes en España queremos que colaboren activamente con nosotros respuestas pregunta arroba imastv.es Esa es la cuestión para esta semana bueno, el fin de semana nos ha dejado muchas cosas sobre todo festivas un dato y un sitio Daimiel allí el viceprovincial de la comunidad pasionista en España y América que es Juan Ignacio Villar recibía la medalla de honor y además pregonaba las ferifiestas que se celebran en torno a la Virgen de las Cruces un discurso ameno y cercano en el que tuvo palabras de aliento para todos los daimileños en la misma noche también se coronaban a las reinas y damas y por último la banda municipal de música cerró la gran gala Juan Ignacio Villar en representación de la congregación pasionista en Daimiel recibía este viernes la medalla de oro Ciudad de Daimiel y pregonaba la feria y fiestas que se celebran en torno a la Virgen de las Cruces de manos del alcalde de Daimiel Leopoldo Sierra Villar subía al escenario acompañado por los seis padres pasionistas que residen en Daimiel junto a los doce novicios del convento para recibir dicho el galardón noche de gala en la que se coronó a las reinas y damas infantiles y juveniles de las fiestas y en la que la banda municipal de música ofreció su concierto especial esta vez dedicado al cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote el alcalde de Daimieleño explicaba el porqué de la medalla de honor a la congregación pasionista Considero que el acto de hoy debe servir de reconocimiento al cariño que el pueblo de Daimiel siente por la comunidad pasionista actualmente con doce novicios y seis religiosos y que a lo largo de sus 108 años de historia asentados en Daimiel desde 1907 nos ha demostrado su entrega a la sociedad daimieleña Por su parte el pregonero pidió a los daimieleños que se difunda durante estos días el amor aprecio presencia y responsabilidad además de asegurar no saber por qué han elegido a la congregación pasionista cuando realmente hacen lo que quieren No sé qué ha visto Daimiel de extraordinario en mis hermanios de hoy de ayer y de siempre para concederles una medalla de honor cuando el servicio al pueblo la entrega a las personas la acogida al necesitado y el aporte de fe al creyente forman parte de nuestro compromiso y de nuestra convicción de vida Mientras Leopoldo Sierra alcalde de Daimiel invitó a la ciudadanía a participar en la feria Llegan días para compartir buenos momentos Descansad pero sin dejar pasar la oportunidad de participar de todo lo que se ha preparado con tanto desvelo desde la concejalía de festejos con su nuevo concejal Román Ortega al frente para que lo paséis bien Espero que disfrutéis del pregón y de nuestra banda de música Muchas gracias y felices feria y fiestas 2015 La noche se inició con la proclamación de las damas de honor infantiles y juveniles y la coronación de las reinas 2015 y finalizó con un concierto especial ofrecido por la banda municipal de música basado en el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Es onda y miel que ya están de plena fiesta en Malagón cientos de vecinos malagoneros acompañaron este domingo a la imagen del Santísimo Cristo del Espíritu Santo que como cada año fue llevado desde su aldea hasta la localidad recorriendo los 18 kilómetros de distancia las cámaras de más televisión fueron testigos de tan importante acontecimiento lleno de emoción y devoción Desde hace varios siglos la tradición indica que a finales de agosto se establece la costumbre de trasladar al Cristo desde su santuario hasta Malagón con motivo de las solemnes fiestas del 14 de septiembre Son muchos los malagoneros que recorren los 18 kilómetros de distancia andando nos lo confirma el alcalde Adrián Fernández Sí, somos muchos los malagoneros que acompañamos al Cristo en este tránsito desde la aldea hasta Malagón y la verdad es que luego a recibirle imagino que en todos los lugares en todos los pueblos de Castilla-La Mancha toda la ciudadanía sale a recibir al patrón porque llega y de alguna manera de una forma u otra todos tenemos algo a los que nos queremos encomendar a él por cualquier circunstancia de la vida y la verdad es que el pueblo muchas ganas de que llegue ya y tenerlo allí con nosotros y que tengamos su protección y su bendición durante este mes y medio que está allí con nosotros La Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo se fundó en el siglo XVIII por el arzobispo de Toledo infante Don Luis Lorenzo Barajas presidente de la hermandad desde hace 20 años asegura que este es el día más grande de Cristo Y hoy es el día más grande porque la gente está esperando que llegue al pueblo porque una vez al año pues se lo tiene se está allí 40 días y se visita se abre la iglesia a las 9 de la mañana hasta la 1 y a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y ya es el trasiego de las personas del pueblo van y vienen a visitarlo Pero ¿realmente hay devoción por el Cristo en Malagón? Hay mucha gente que eso que hace promesas y viene y es súper bonito Hay muchísima gente ¿a que sí? Sí, todos los años normalmente llegan bastante gente de pueblo y no solo de aquí sino de bastantes pueblos de por aquí cerca Pues mucha no tiene que ver nada más que la gente que hay muchísima devoción Aquí dejamos todo lo que tengamos que hacer por acompañar al Cristo Hombre, es que es el patrón de Malagón y entonces estamos deseando que lo lleven a Malagón porque aunque esto también sea de Malagón pero vele ahí todos los días eso nos hace Es una tradición muy buena la que tenemos y todo pues llega este día y correspondemos La imagen del Cristo estará presente en Malagón hasta pasadas las fiestas donde volverá como cada año hasta el santuario de su aldea Y tome nota porque el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo hará su despliegue de artes escénicas del 26 al 30 de agosto con una programación para todos los públicos Entre las grandes apuestas está Regreso al Hogar de la compañía Tribueñe y La Venganza de Don Mendo de El Espejo Negro aunque también habrá tres espectáculos de calle dos sesiones de micro relato teatro familiar talleres de interpretación conciertos fotografía y con cortometrajes En fin, una agenda muy completa Acompañados de la Concejal de Cultura en el Ayuntamiento manzanareño Silvia Cebrián la Asociación Organizadora del Festival y su directora Miriam Rodríguez han presentado la programación convencidos de que se ha conseguido un festival completo y variado y que ha sabido condensar en cinco días todas las propuestas La inauguración oficial será el día 26 de agosto a las 8 y este año la juventud es una de las características en la organización Entonces queremos resaltar la juventud el dinamismo y sobre todo la regeneración porque este año hay dos nuevas personas en el equipo de 18 años que han subido directamente de las escuelas y ese es el carácter del festival es un carácter nuevo hemos encontrado una estructura de programación que ya presentarán los programadores que funciona asegura que el arte actual es multidisciplinar y por ello no se centran solo en el teatro aunque sea la base y esencia sino que también trabajan con música exposiciones cortometrajes gracias a la colaboración de la asociación recortados etcétera ha puntualizado que pretenden que cada público tenga su espectáculo y su tipo de consumo cultural porque nos hemos dado cuenta de que el público cada vez está más especializado pide cosas muy específicas y hemos intentado programar con ellos cosas con unas características muy propias con mucha personalidad y que creemos que al final funcionan bastante bien viendo tanto la taquilla que se hizo en años anteriores como el éxito de crítica y de público que tuvimos la programación de sala comenzará con el estreno de la sección microfit que incluirá dos obras de microteatro en el centro cultural ciega de Manzanares con una propuesta de teatro muy contemporáneo con aforo reducido y donde las emociones pueden fluir llega Heian de la compañía Zen del Sur y es eso es la danza el circo malabares la magia de la música en directo un poco pues para los más teatreros puros de lo contemporáneo del festival del azarillo las entradas serán de 8 euros la general 7 euros para desempleados y personas con carne joven y 6 euros para los socios la compra de las entradas anticipadas será el 24 y 25 de agosto en el centro cultural ciega de Manzanares de 8 a 10 y la venta ordinaria dos horas antes de cada espectáculo lo dicho una agenda muy completa para uno de los grandes festivales de teatro los más importantes acontecimientos que ocurren en nuestra provincia en este caso en Manzanares y atención porque José Antonio Morante Camacho más conocido como Morante de la Puebla tras su triunfo en la feria de agosto de Nuestra Señora del Prado en Ciudad Real y donde consiguió salir a hombros ha entregado para los fondos del Museo Taurino de Almodóvar del campo dos valiosos enseres ahí lo ven uno de ellos es la muleta empleada por el genio de la Puebla del Río la tarde del pasado lunes 17 de agosto en Ciudad Real pero sin duda el enser que más ha llamado la atención es la entrega del característico botijo con su nombre grabado en el mismo y que acompañó a Morante en cada una de sus citas durante la temporada 2014 foto de familia ahí la tienen en pantalla Morante de la Puebla tiene una estrecha relación con esta localidad manchega puesto que no solo hizo el paseillo hasta en dos ocasiones sino que incluso fue declarado triunfador de la feria en el año 1996 al obtener cuatro orejas a una novillada de la ganadería de Flores Albarrán el Museo Taurino de Almodóvar del Campo promovido por el Club Taurino Almodóvar se encuentra enclavado en la Plaza de Toros las Eras de Marta de Almodóvar y es uno de los rincones más visitados de la referida población pues nada ese botijo quedará para los anales y la historia de Almodóvar del Campo casi nada tenemos otros argumentos otras historias informativas ocurridas en este inicio de semana se las contamos en formato breve Castilla-La Mancha ha registrado en los siete primeros meses de este año 44 donaciones de órganos lo que representa un 20% más que en el mismo periodo del año anterior cuando se contabilizaron un total de 35 donaciones destaca el Hospital General Universitario de Ciudad Real donde hubo cinco donaciones de órganos en los hospitales de Mancha Centro de Alcázar de San Juan Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y Virgen de la Luz de Cuenca se contabilizaron dos donaciones la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas e imputa a otra más como presuntas autoras de 16 robos en viviendas en construcción casas de campo interior de vehículos en las localidades de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava siendo recuperados algunos efectos sustraídos en un registro domiciliario se intervinieron baterías TDT ordenadores altavoces radiocassettes de vehículos equipos de soldadura así como diversas herramientas agrícolas procedentes de robos algunos de los cuales ya han sido reconocidos por sus propietarios la ministra de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina ha anunciado este sábado que el ministerio concederá una ayuda directa de 300 euros por vaca para aquellas explotaciones que estén vendiendo leche por debajo de la rentabilidad que beneficiará entre 2.500 y 3.000 explotaciones García Tejerina ha reiterado su compromiso de hacer todo lo que sea legalmente posible para paliar esta situación en la que ha declarado se está trabajando a la máxima velocidad momento de abrir página deportiva del fin de semana en deportes el Manzanares consigue la victoria ante el Ciudad Real 1-0 gracias al tanto del delantero Canario Víctor el árbitro del partido Sánchez Salcedo pito además un penaltiz a favor del deportivo en el tiempo de descuento que desaprovechó el delantero Jesute las cámaras y más televisiones estuvieron presentes en el José Camacho para ofrecerles el mejor resumen vean Manzanares y Ciudad Real protagonizaron el primer derbi provincial de la temporada 2015-2016 en la tercera división Castellano-Manchega con victoria local por un gol a cero en el José Camacho de Manzanares están viendo ya las primeras imágenes del partido y las primeras ocasiones en el 13 la iba a tener Carlos Arroyo en el minuto 15 disparo flojo de Jesute a las manos de Rodri el guardameta local en el minuto 27 de partido un gol anulado al Club Deportivo Ciudad Real por un presunto fuera de juego hasta tres goles se le anularon al conjunto visitante en este derbi provincial el primero de esta temporada minuto 38 de partido chute de Edu Corrales desde la frontal que atajaba Sergio Sánchez sin problemas así iba a finalizar los primeros 45 minutos con el 0 a 0 en el marcador por cierto muy protestado el árbitro del partido el señor Sánchez Salcedo al pitar un penalti en el tiempo de descuento que veremos en unos instantes comenzaba la segunda mitad minuto 53 disparo de Luque que se marchaba por encima de la portería defendida por Sergio dos minutos después el Manzanares la iba a tener con el tanto de Víctor ponía el primer tanto de la temporada en el José Camacho después de varias carambolas el delantero Canario hacía el primero del Manzanares como decimos en el minuto 55 de partido vean de nuevo la repetición pase en profundidad sobre Carlos Arroyo que se quedaba solo ante Sergio tocaba lo justo pero el balón se quedaba muerto en el área chica y con la pierna derecha empujaba lo justo Víctor para hacer el 1 a 0 en la victoria momentánea del conjunto local nada podían hacer ni Naranjo ni Jonás los dos centrales ciudadrealiños ante el tanto del delantero Canario minuto 55 como decimos dos partes bien diferenciadas en la primera fue mejor el club deportivo ciudadreal en la segunda el Manzanares en el minuto 62 debutaba el surcoreano del deportivo ciudadreal Jan se marchaba y va al limón atención que gran ocasión iba a tener el Manzanares en el minuto 65 ese disparo de Edu Corrales desperdiciaba la ocasión hasta en dos veces finalmente con ese disparo al palo en el 70 falta que lanzaba Carlos Arroyo en el 75 disparo alto de Jan atención minuto 92 de partido a punto estaba el Manzanares de hacer el segundo y sin duda la jugada polémica del encuentro llegaba en el minuto 94 con este penalti que pitaba Sánchez Salcedo por un presunto derribo de lateral izquierdo del Manzanares Carlos Moraga sobre Parra el delantero centro del club deportivo ciudadreal sin duda muy rigurosa esta decisión en el tiempo de descuento Jesús iba a ser el encargado de disparar este penalti y mandaba a las nubes el esférico ante la alegría de todos los aficionados y jugadores del Manzanares club de fútbol muy buena entrada por cierto este domingo en el José Camacho vean de nuevo la repetición ese penalti disparado por Jesús que se marchaba por encima de la portería defendida por Rodri ya no había tiempo para más final del partido el Manzanares que se lleva los tres puntos en este primer encuentro de la temporada 2015-2016 en la tercera división Castellano-Mancher y como no al final del encuentro los entrenadores de ambos conjuntos valoraron el partido Alberto Parras técnico deportivista aseguraba que ganó el que supo materializar las ocasiones mientras que Loren Navarro consideraba el resultado más que justo lo que esperábamos un partido intenso donde yo creo que ha habido dos partes muy diferenciadas una primera parte donde hemos dominado completamente hemos encerrado el Manzanares yo creo que hemos tenido ocasiones para ver y nos ido por delante en el marcador no lo hemos conseguido y luego sabíamos que el partido se iba a igualar como así ha sido se han creado ocasiones por los dos lados ellos lo han metido nosotros no incluso aunque yo creo que hemos tenido más y es su último penalti cosa de fútbol aquí el que la mete es el que gana y es lo que ha pasado la jugada del gol de ellos pues es una jugada con la línea adelantada donde dejamos que bote el balón tres veces ha habido dos rechaces al final ha entrado ahí medio llorando en fin ha entrado y es lo que vale y nosotros yo creo que las hemos tenido muy claras incluso creo que nos han anulado tres o cuatro goles no sé si todos serían fuera de juego pero hemos tenido catorce o quince fuera de juegos en el partido entonces quiere decir que el equipo ha estado más cerca y más lejos de más lejos de su portería y más cerca de la del contrario no hemos estado acertados y eso es lo que cambia un poquito la la dinámica de lo que es un partido a otro yo creo que ha habido dos partes donde el dominio en la primera lo ha tenido el Ciudad Real y en ese sentido ha tenido alguna ocasión más clara que nosotros ha tenido un par de oportunidades también nosotros hemos tenido oportunidades recuerdo la de Carlos Arroyo y alguna de Juanjo Luque pero realmente en ese sentido lo que hemos hecho bien en el primer tiempo aparte de que nos hemos visto superados en alguna fase del juego por el rival hemos sabido sufrir en defensa hemos estado muy muy tensos hemos jugado con mucha intensidad y bueno pues hemos llegado al descanso y yo creo que el arranque del descanso el equipo más en el salido más enchufado y como consecuencia yo he tenido la primera ocasión con Juanjo Luque y luego hemos tenido hemos tenido la ocasión del gol creo que sobre todo el trabajo que ha hecho Víctor sobre los centrales nos ha dado mucha salida al balón y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo la jugada del penalti ha sido un penalti vamos a estar creo que el propio entrenador del míster contrario ha reconocido que no ha sido penalti a un compañero a un jugador mío entonces creo que bueno el árbitro se ha equivocado en esa decisión se ha hecho justicia y al final nos ha metido y nos ha dado la primera alegría como equipo al club y bueno pues son tres puntos que nos hace estar un poquito más cerca del objetivo del primer objetivo que es la permanencia y luego hablaremos buscamos ahora la información digital después del deporte nos acercamos a y más información ya saben nuestro diario digital que pueden consultar siempre que lo deseen 24 horas al día portada y titulares de este lunes 24 de agosto ya no comienza la tercera semana de movilizaciones en el COGAS que siguen secundando todos los trabajadores este miércoles los sindicatos comisiones obreras y UGT se reunirán a las 11 con la dirección del COGAS el próximo 3 de septiembre comenzarán una huelga indefinida también en Puerto Llano ecologistas en acción Valle de Alcudia proponen para la variante de Puerto Llano la construcción de un solo túnel ecologistas en acción Valle de Alcudia ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto de variante de Puerto Llano como parte del trazado de la A43 Extremadura Comunidad Valenciana en Manzanares luz verde al plan de empleo para 100 desempleados la concejal de empleo y personal en el Ayuntamiento de Manzanares Gema de la Fuente ha presentado hoy el plan de empleo que pone en marcha el Ayuntamiento y en Ciudad Real festejos destaca la alta participación en las ferias y fiestas con buen ambiente y sin incidentes graves la concejala de festejos Manuela Nieto ha valorado esta mañana la celebración de las ferias y fiestas de Ciudad Real 2015 en honor a la Virgen del Prado organizadas en tiempo récord Y nos queda pues una imagen la imagen del día que elegimos entre las que nos mandan ustedes cada jornada ya saben fotos arroba y más tv punto es queremos empezar la semana con una imagen que nos dejaba justamente el inicio de esta semana vean la imagen y que nos ha enviado Jacinto buen día así de esta guisa amanecía esta farola situada en una de las rotondas de entrada y salida en Alcazar de San Juan no sabemos si por el fuerte viento que ayer se dejó notar y mucho de qué manera en la mancha pero esa es la imagen del día no sabemos si al final esa farola cayó o quedó más o menos en esa posición creemos que ya está enderezada en fin nosotros enderezamos ya la salida porque terminamos este tiempo de noticias más noticias redes sociales del grupo y más media enseguida vamos a ver porque ya parece que se recuperan las temperaturas de cara sobre todo a mitad de semana con Pedro Martín Romo el tiempo en un minutito recuerden que su voz y su opinión es nuestra fuerza la fuerza de IMAX prometemos volver mañana gracias por acompañarnos sean felices adiós sí o no a la entrada regulada de inmigrantes en España pueden enviar su respuesta a pregunta arroba y más tv punto es que no 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 Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ofrece el tiempo. Hola, muy buenas a todos. Hemos notado ese refrescamiento muy bien en Ciudad Real. La bajada de temperatura se ha hecho muy patente y hemos pasado de temperaturas de aproximadamente casi 35 grados a de repente encontrarnos con máxima de 25, mucho desde luego lo hemos agradecido y noches también más fresquitas. Además esta próxima va a ser más fría todavía, va a refrescar un poquito más la mínima debido a que la anterior madrugada tuvimos nubosidad que no permitió que bajaran tanto tanto las temperaturas como esperábamos. Y un frente desde esta mañana ha ido barriendo gran parte de la península ibérica. Ha muerto prácticamente este frente encima nuestra. Ya se va hacia zonas orientales los restos del mismo, las nubes que quedan. Detrás de él ha entrado aire frío desde el noroeste por la zona de Galicia. Se producían chubascos, también Asturias. Y a nosotros pues lo que más nos va a afectar sobre todo es esa bajada de temperaturas aunque por poco tiempo, porque vemos en el mapa para mañana como poco a poco vamos a ver como las altas presiones y la dorsal subtropical van a ir subiendo otra vez de latitud y empiezan a ocupar de nuevo de esta manera la península ibérica y muchas zonas del sur de Europa. Y las bajas se nos quedan bastante lejos. Tenemos una borrasca al sur de Irlandia que esta previsiblemente a nosotros ya no nos va a afectar, se irá hacia la zona de las islas británicas. Así que con esta situación en Castilla-La Mancha para mañana en general vamos a tener ambiente ya muchísimo más tranquilo, con sol en todas las provincias, algunas nubes altas sin importancia, también alguna nube de evolución podría aparecer en las sierras de Albacete o también del sistema ibérico de Guadalajara pero ya decimos que sin ninguna consecuencia y seguramente casi sin nublar el cielo. Las temperaturas mínimas van a bajar, ya lo hemos dicho esta noche va a ser más fría, en torno a los 13-15 grados nos quedaremos en la mayor parte de las provincias pero las máximas ascienden, ya volvemos otra vez a valores de entre 30-31 grados en el oeste y el sur de la región y un poquito por debajo pero ya también calentando motores un poco en Cuenca y Guadalajara con esos 27-28 grados. Nos vamos a centrar ahora ya en el tiempo para la provincia de Ciudad Real y nos vamos primero como siempre a empezar el repaso por la capital donde mañana vamos a tener una jornada soleada con alguna nube alta pero sin importancia, algo de viento también en las horas centrales del día pero que tampoco va a ser nada exagerado y una noche más fría en torno a los 15 grados vamos a tener esta madrugada, las máximas suben y otra vez nos vamos hasta los 30 grados, exactamente igual que en Puerto Llano donde también vamos a alcanzar esa marca en la ciudad minera de 30 grados, la noche más fría bajando hasta unos 14-15 grados y sol durante toda la jornada. En Tomelloso también disfrutaremos de un martes soleado con alguna nube alta pero tampoco sin importancia, las mínimas bajan bastante hasta unos 13-14 grados por tanto noche bastante fría aquí pero las máximas suben e incluso podríamos pasar los 30 grados y alcanzar los 31. Igualmente en Alcázar de San Juan también vamos a tener una jornada pues muy típica de finales de agosto con fresquito por la noche en torno a los 14 grados y máximas que suben hasta unos 30 acompañadas de sol. En Manzanares el sol también va a estar presente durante toda la jornada, alguna nube alta podría matizar el cielo pero poco más, las temperaturas mínimas aquí también van a bajar, la noche va a ser más fresquita en torno a 15 grados y las máximas que ya vemos ahí que vuelven a subir otra vez hasta los 30. En Valdepeñas también hablamos de un poquito de más de calor, vamos a alcanzar aquí también esos 30 grados, las mínimas bajan hasta unos 14 grados por lo tanto noche de chaqueta con sol durante todas las jornadas, las nubes altas que aparezcan ni siquiera apenas van a nublar el cielo. Y finalmente en el extremo occidental de la provincia en Almadén sol también, podría incluso aparecer por la mañana alguna nube baja pero rápidamente se va a deshacer, con temperaturas mínimas también aquí muy fresquitas en torno a los 15 grados, las máximas repuntan y nos vamos hasta los 31 aproximadamente. En el resto de la provincia ambiente soleado, algunas nubes altas que sobre todo aparecerían en las sierras pero sin ninguna consecuencia, ya hemos visto que mucho más fresquito, en localidades incluso como Abenojar o Puebla de Don Rodrigo, podría haber mínimas en torno a los 11-12 grados también en la zona de Fuencaliente, por lo tanto noche fría en muchos puntos de chaqueta prácticamente de la provincia y las máximas que con ese sol pues vuelven a subir hasta los 30-31 grados en general. Vamos a finalizar con fotografías que como siempre les recordamos nos las pueden enviar a el tiempo. Y vamos a ver imágenes de la nube de evolución, algunas tormentas también que nos han afectado en estos últimos días, como esta imagen, una panorámica de Ciudad Real Capital, que la hacía Juan Carlos Garrido con esa nube de evolución. Las tormentas no llegaron a dar de pleno en la ciudad, aunque alguna gota sí que cayó, algún chaparrón incluso también, pero muy leve y muy pasajero. La siguiente imagen corresponde a Carrión de Calatrava, también entre nubes de evolución, amenazaba tormenta, salvo algunos truenos y cuatro gotas, poco más. Así pues de momento la estabilidad pues va a seguir con nosotros. Estas imágenes que hemos visto de tormentas de momento no se van a volver a repetir y las temperaturas que durante los próximos días ya podemos avanzar, que van a ir subiendo, va a volver el calor sobre todo de cara a la segunda parte de la semana. Esto lo iremos confirmando, por supuesto. Para más información del tiempo pueden visitar la página web de meteocastillalamancha.com y nosotros mañana estamos aquí para contar el tiempo que va a hacer. Hasta entonces, adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!